De forma conjunta trabaja en las áreas de la electrónica y la ingeniería civil, en esta ocasión para motivar un proyecto del monitoreo del torrencial del agua. Conozcamos el detalle sobre este importante tema. Un novedoso proyecto de medición de torrencial de agua se ha desarrollado como parte de la tesis de un equipo de estudiantes de ingeniería electrónica. Bueno, todo nace para realizar una nueva versión de lo que es telemetría. Es un monitoreo remoto de variables. Lo que tiene esta nueva versión de este proyecto es el de medir niveles de agua, comenzando con este tipo de quebradas pequeñas y monitorearlos a través de otro medio de transmisión, lo que es la red GCN, mensajes de texto. Se procura una transmisión de datos útil para el estudio de medición del nivel de agua, para lo cual existen aparatos dispuestos en la toma de agua del río Zamora, cerca del barrio Zamora-Huaico. Bien, la idea del proyecto nace hace unos años atrás con la iniciativa de tener datos reales, como dijo el compañero, y poderlos transmitir en tiempo real. La primera versión del proyecto fue la monitorización de variables climatológicas, como es humedad relativa. En la UTPL se procura que los proyectos sean viables, en cuanto a economía y factibilidad de su ejecución. El costo de nuestro proyecto es sumamente económico, ya que hemos comparado con otros tipos de aforadores, de dispositivos de medición de telemetría, y estos van a ser sumamente más económicos, nuestro dispositivo, ya que el sensor Talimides, que está ubicado en Jipiro, tiene un costo de 1.119 dólares. En cambio, nuestro dispositivo va a tener un valor de 364 dólares, obviamente si se lo realizaría en serie. Los datos serían receptados en la UTPL, para estudios en el SIG. Estos datos van a estar ubicados en la Universidad Técnica, en el departamento del SIG, que es el Sistema de Información Geográfica. La recepción y envío de mensajes se lo hace por tecnología GSM, óptima para este proyecto. Al momento de realizar este dispositivo, ahí se va a tener valores de envío de transmisión de paquetes, ya que utilizamos la red GSM, sería el costo de 13.44, el costo de envío de transmisión, pero en sí el dispositivo en realizarlo tiene un costo de 364, que es sumamente económico. Gracias. Gracias.